este es nuestro siguiente tema es entornos en tiempo de ejecución pues básicamente tocamos algunos incisos del libro del capítulo 7 que es la parte de organización del almacenamiento aquí lo importante es manejar los segmentos de la memoria lo único que como no vamos a llegar a un nivel tan profundo de hecho no vamos a tocar nada de assembler ni nada de administración porque eso lo van a ver estos cursos de Arte 1 y la parte de sistemas operativos entonces solo queremos ver cómo está almacenada esta parte de hecho hay una parte para el stack y hay otra parte para el heap normalmente hay un espacio de memoria libre que va a ir creciendo en cuanto a la parte del heap mientras uno vaya pidiendo más memoria también hay un área para la parte de código una parte para la parte estática pero lo más importante es la parte del stack y del heap como les menciono para la parte del proyecto no se va a estar manejando de forma directa los segmentos entonces es como una simulación entonces y adicionalmente los punteros lo único que nos van a servir es para hacer enviar por ejemplo argumentos o parámetros por referencia entonces no va a servir para construir más memoria entonces no vamos a usar directamente la parte del heap que es donde estaría la parte de la memoria dinámica entonces más o menos solo para darles una idea cómo tendría que haber funcionado si nosotros hubiéramos utilizado o seguido utilizando la parte de malloc por ejemplo una variable A se va directamente al stack y de ahí la variable P que internamente como es un puntero también se va al stack ¿verdad? eso va a estar dentro de la parte del main y toda esa parte dentro del main pues va a posicionarse en la parte más baja del stack sin embargo P es un puntero entonces él va a ser una referencia y es donde viene esta flecha que va hacia la parte del heap dependiendo cuánta cantidad por ejemplo de pues de información se va a utilizar por ejemplo depende cuántos bytes vamos a ocupar por entero entonces podríamos utilizar un espacio por ejemplo imagínense aquí P que apunta a la dirección 400 y esos 400 podrían ser los bytes que estamos solicitando ¿verdad? depende del tamaño del link depende de cuántas posiciones quiero yo seleccionar entonces poco a poco se va formando también aparece una sentencia de free que sería la parte de devolver ese espacio del heap y cuando vuelva a pedir solo que aquí la segunda opción es mucho más grande pues vuelve a solicitar la parte del heap y eso se va a estar reduciendo y aumentando en cada instante que yo haga free o haga malloc ¿verdad? cada vez eso va a estar caminando y más o menos de esa forma funciona la parte de la memoria en cuanto a la asignación tenemos dos tipos está la parte estática la parte dinámica llamamos asignación estática cuando el compilador la puede realizar al ver el código ¿verdad? desde un inicio mientras que la parte dinámica cuando el compilador solamente la puede realizar en tiempo de ejecución porque depende de datos que ya estén en ejecución o porque es memoria dinámica ¿verdad? entonces además esa asignación dinámica como les repito se puede ir a esos dos segmentos a esa parte del stack a esa parte del heap el stack sirve para nombres locales por ejemplo de procedimientos cuestiones que no van a variar pero la parte del heap sí porque van a ser datos que pueden durar más que la misma llamada procedimiento ¿verdad? por ejemplo si mandamos un valor por referencia entonces eso se tiene que almacenar de esa forma para que pueda devolverse de esa manera la asignación de espacio en la pila pues en la pila se almacenan las estructuras de datos conocidas como registros de activación y eso es la parte importante de este tema que se generan durante las llamadas a procedimientos si una activación del procedimiento P llama un procedimiento Q es decir una función que llama otra función o procedimiento si lo queremos llamar así entonces la activación de Q debe terminar antes que la de P ¿verdad? tiene un orden o sea si P llama Q Q tiene que terminar antes para que luego termine P ¿verdad? y por eso es de que se maneja en la pila pero para esto hay tres casos los tres casos que se manejan es primero que la activación de Q es decir cuando yo mando a llamar a Q termina de forma normal es decir no hubo ningún error simplemente ejecutó todas las sentencias que tienen que ejecutar se reanuda después del punto P que hizo la llamada Q y simplemente hasta que termine P ¿verdad? o sea las sentencias que tuviera P el segundo caso ya es cuando tenemos algún tipo de problema que la activación de Q ya sea directa o indirectamente causa un aborto es decir se tienen que salir por lo tanto si se sale por algún error P también tiene que terminar con Q ¿verdad? entonces es como que se copia la parte para el que lo llamó y él también tiene que terminar por el error que sucedió ¿verdad? un tercer caso es muy parecido al anterior solo que por ejemplo la activación de Q termina por alguna excepción que por ejemplo Q no la puede manejar pero P si la puede manejar entonces si P puede manejar la excepción por la cual Q ocurrió un error entonces P puede manejarla y simplemente va a continuar pero si P no la puede manejar es decir que la llamó no puede manejar esa excepción entonces también tiene que terminar muy parecido al caso 2 ¿verdad? entonces pero aquí ya se aplica la parte que si puede manejarla entonces continúe si no puede pues termina igual que el caso 2 ¿verdad? esos serían los tres casos comunes de activación y estos registros de activación los podemos formar por medio de un árbol ese árbol nos puede servir mucho para poder ver cuál es el orden en el cual hace las llamadas y máximo si es una llamada recursiva entonces se representa las activaciones de este árbol cada nodo corresponde a una activación ¿verdad? a una llamada por decirlo de esa manera la raíz es la activación del procedimiento principal y los hijos corresponden a las activaciones en las cuales el procedimiento va llamando ¿verdad? conforme va avanzando en el ejemplo del libro pues utiliza la parte de un quicksort entonces todo empieza desde el main dentro del main nosotros tenemos una lectura del arreglo por ejemplo de las posiciones 1 a 9 entonces hay posiciones 0 y 10 en el arreglo pero ya están marcadas como un menos 999 y un 999 para la posición de ese es como un mínimo y un máximo por decirlo de esa manera lo importante es que vamos a leer las posiciones de 1 a 9 y eso es lo que queremos ordenar entonces si se dan cuenta hay un orden en el cual se va a enviar lo primero que se hace es entrar al main lo primero que hace es mandar a llamar ese read el read array que sería precisamente el que va a leer los 9 enteros luego pasa al quicksort y envía el rango llamémosle total de 1 a 9 y quicksort por una parte lo que hace es un montón de particiones y mandando a llamar el mismo quicksort de manera recursiva vean que las llamadas a quicksort van a ser de m hacia i menos 1 y de i más 1 hacia n acuérdense que los números son m y n que sería el mínimo y el máximo por ejemplo 1 va a caer en m y 9 va a caer en n entonces las llamadas las dos llamadas de abajo de quicksort solamente son para tomar en cuenta esos dos esos dos rangos dejando al valor pivote por la parte porque el pivote es el que nos va a servir por ejemplo el valor intermedio que a este le vamos a amar i que es la partición donde va a caer precisamente depende de los índices que vamos a manejar entonces este es el orden el posible orden que va a tener primero entra el mail luego entra el readarray luego deja el readarray para poder entrar al quicksort con los valores 1 a 9 de ahí entra la partición deja la partición tuvo que haber devuelto cuáles serían los valores y empieza a hacer las particiones ¿verdad? las llamadas a quicksort de las mismas particiones por eso de ahí aparecen puntos suspensivos y de ahí aparece el árbol de activación que ahí se entiende un poco mejor lo que les estoy explicando por ejemplo tengo una raíz que sería M lo primero que hace la M es main ¿verdad? su hijo izquierdo sería el readarray que en algún momento tiene que leerlo y tiene que regresar cuando regresa entonces se va por la parte derecha en la parte derecha manda a llamar a quicksort si se dan cuenta el primero tiene el rango completo es decir de 1 hasta 9 ¿qué es lo primero que tienen que hacer antes de mandar a llamar a los dos quicksort? aquí está primero hace la partición ¿verdad? luego manda a llamar a quicksort con el rango menor y luego manda a llamar a quicksort con el rango mayor ¿verdad? siempre dejando por aparte lo que quedó como partición o como punto llamémosle pivote entonces primero lo que hace es la parte izquierda manda a llamar a la partición y eso regresa un valor ese valor que regresa que en este caso el que seleccionó fue 4 es como un valor intermedio de entre 1 y 9 entonces ese 4 no va a aparecer sino que manda a llamar a quicksort de 1 a 3 porque acuérdense que es de m a i menos 1 ¿verdad? entonces m es 1 i menos 1 sería 4 menos 1 sería 3 por eso es quicksort de 1 a 3 y el otro va a ser de quicksort de i más 1 aquí está el segundo i más 1 hacia n entonces sería 4 más 1 sería 5 hacia el número máximo que sería 9 entonces ya lo dividí en 2 ¿sí? ahora ¿qué procede? volver a hacer lo mismo ¿verdad? mando a llamar a la partición ese me tiene que devolver un valor el valor que devolvió fue 1 ¿verdad? para dejar por ejemplo un rango de 2 a 3 y el otro de 1 a 0 porque como es 1 recuerden 1 menos 1 sería 0 lo importante de esto es que cuando el valor de salida de la de la recursividad es cuando m es se vuelve o igual o mayor que n es decir lo contrario de esto entonces en este caso para eso me sirve eso para que la parte que estoy amando en la parte derecha que sería la n pues cambie ¿verdad? entonces como ya cambió ahora pues no es mayor sino que ahora es menor entonces ahí para entonces ya no tiene más hijos el quicksort 1 0 ¿verdad? pero 2 3 todavía está bien porque el valor 2 pues es menor que 3 entonces vuelve a ser a llamar a la partición que es la de 2 3 esa tiene que volver como valor 2 entonces ese 2 me sirve para decir bueno mando a llamar a quicksort de 3 3 porque es de 2 más 1 3 y 2 menos 1 sería 1 de quicksort de 2 1 y eso de hecho hace para que pare ¿verdad? aquí para porque ya 2 es mayor que 1 y aquí pues 3 es igual que 3 no se cumple la condición de que el de la derecha sea mayor ¿verdad? entonces ahí para entonces ya se puede regresar y pasa con el siguiente llamémosle rango que sería 5 a 9 que hace lo mismo que hizo la derecha ¿verdad? mandar a llamar la partición el valor que devuelve 6 entonces el 1 de los rangos sería más 1 de 6 sería 7 hacia 9 y 6 menos 1 sería 5 quicksort de 5 5 este para ahí porque ya es un valor igual entonces ahí para la recursividad mientras que este no porque el signo el valor de la derecha es mayor entonces vuelve a hacer lo mismo vuelve a pedir la partición la partición ahora es 8 muy parecida al 2 de acá por lo que aquí sale a 8 8 más 1 es 9 entonces manda a llamar a quicksort de 9 9 y 8 menos 1 sería 7 manda a llamar a quicksort de 7 7 ¿verdad? entonces básicamente aquí para otra vez porque ya son iguales aquí también para y empieza a regresar ¿verdad? empieza a hacer la parte de la reducción hacia arriba hasta que termina de nuevo ponendo ¿verdad? y este sería el árbol precisamente de activación durante la ejecución del quicksort ¿para qué nos va a servir esto? para llevar el control de la ejecución ¿sí? entonces ya sé yo cuántas ejecuciones y en qué orden lo estoy ejecutando ¿verdad? además esto se va a almacenar en un registro ¿verdad? el registro de activación pues las llamadas a procedimientos y los retornos de los mismos se maneja mediante una pila en tiempo de ejecución conocido como la pila de control a nivel del proyecto usted lo puede manejar con cualquiera de las de las pilas que se pueden manejar con por ejemplo con la parte del dólar S0 dólar S1 dólar S2 incluso pueden manejar diferentes pilas ¿verdad? no hay necesidad de utilizar solo una ya ustedes manejan pues cómo van a tratar cada una de las pilas entonces esta puede ser una la los registros de activación como pila de control entonces los datos que va a tener este registro normalmente son estos la parte de los parámetros que recibe ¿verdad? la parte de los valores de retorno los enlaces de control los enlaces de acceso el estado almacenado de la máquina antes de hacer la llamada los datos locales si es que hay la parte de los temporales entonces todo esto forma parte de ese registro de activación ¿verdad? y eso es lo que yo meto precisamente a la pila ¿ok? entonces por ejemplo si yo quisiera seguir el mismo árbol este de activación que está acá podría ver cómo lo estoy almacenando en la pila entonces por ejemplo al inicio lo primero que meto es el main ¿verdad? y en el main pues voy a tener el arreglo después del main y aquí incluso va formando el árbol lo que llama siguiente es la parte del read array ¿verdad? entonces el read array sería algo que voy a meter a la pila y entonces ya lo inserto a la pila el r ¿verdad? y hay un momento en que regresa y lo pone aquí de forma discontinua regresa porque ahora voy a hacer como un pop de la pila porque ya no me sirve r ya lo mandé a llamar es como cuando estábamos en el árbol y yo les decía bueno primero vamos a llamar a read de ahí regresa y se va por el lado derecho para mandar llamar a quiz sort 1 9 de ahí quiz sort 1 9 se va por la izquierda para mandar a llamar a la partición para que me devuelva el valor intermedio que en este caso seleccionó a 4 entonces de ahí ya se va por los demás lo mismo está haciendo acá entonces ya devolvió la parte de r entonces hago un pop para ir quitando eso y ahora tengo que mandar a llamar a quiz sort de 1 9 y eso es lo que voy a meter a la pila ¿sí? incluso con los parámetros que voy a tener de hecho aquí cada después de cada línea pues básicamente son los datos que tiene adentro el registro de activación aquí no los tiene todos tiene los que estoy mostrando ¿verdad? entonces valor de retorno los parámetros y el nombre de la función por ejemplo pues no estoy manejando nada de temporales ni datos locales por el momento y y si los manejara pues aquí tendría que ir metiendo todos los valores acuérdense que el registro podía tener todo esto incluso la parte del nace a control nace al acceso y pues un estado de la máquina almacenado de la máquina ¿verdad? de ahí esta cuarta figura que sería la parte de la figura 7-6 ya es un caso más adelante por ejemplo ya mandé a llamar r que eso está en la parte C de ahí mandé a llamar a Q eso estaba hasta ahí entonces ya llamé a Q vamos a suponer que ya mandé a llamar a la partición de 1-9 regresó mandó a llamar a Quicksort de 1-3 mandó a llamar la partición de 1-3 regresó mandó a llamar a Quicksort 1-0 perdón regresó y por ahí vamos si se dan cuenta solo están por decir así oscuras las líneas donde donde voy en el árbol entonces en la pila puede tener solo al main al Quicksort 1-9 y a Quicksort 1-3 y así voy a ir subiendo o bajando dependiendo cuántas son las llamadas que voy a tener ¿verdad? si se dan cuenta esto es muy parecido a la pila que se está manejando por ejemplo en la función Ackerman ¿verdad? entonces si ya comprendieron la función Ackerman que yo les mandé para el primer proyecto esto lo van a entender muy bien ¿verdad? se usa de la misma manera luego pasamos con las secuencias de llamada que esto se refiere no cuando sea recursivo sino que una función que llama otra función ¿verdad? entonces acuérdense que la forma recursiva siempre es ando a llamar una función pero tiene que terminar para poder regresar entonces ahí si funciona bien mi pila ¿verdad? tal como cada vez que mando a llamar a alguien le hago un push y cuando ya regreso le hago un pop entonces ahí funciona bien el problema sería cuando hay varias llamadas desde un procedimiento a otro hay una secuencia de llamadas entonces en este caso lo podríamos manejar como pues como una secuencia en la cual vamos a meter código que hace un registro de activación a la pila y ahí se va a hacer una llamada al procedimiento tenemos que hacer un enlace de control en el libro pues muestra una figura que es esta que de hecho la idea es precisamente perdón esta no es es esta ahí estamos que precisamente hace cada línea llamémosle continua pues marca un registro de activación ¿verdad? de hecho aquí está ¿quién es el emisor y quién es el receptor? el emisor es el que hace la llamada el receptor es el que la recibe entonces cada vez que yo hago entonces un push para alguien que me mandó a llamar tengo que tener un control de enlace que por eso está esta flecha negra y simplemente sabe quién fue el que me mandó a llamar eso es lo que ustedes tienen que tener controlado en su proyecto tienen que saber quién me mandó a llamar y es de esa manera para poder regresar a quién me mandó a llamar a nivel de lenguaje por ejemplo de Agus normalmente eso yo lo trabajaba con la parte de las etiquetas incluso tenía varios retornos no solamente uno ¿por qué? porque hay varios puntos de enlace y de control que me hacen hacer regresar precisamente y retornar los valores ¿verdad? entonces recuerden otra vez es como una simulación esto normalmente ya lo está enfocando a algo ya más físico ya algo que sí se va a trabajar por ejemplo mediante Assembler de hecho desde el capítulo 7 8 en adelante ya empieza a manejar a veces código en Assembler recuerden Assembler no lo vamos a manejar nosotros entonces lo hacemos de una manera como simulada ¿verdad? entonces ahí está el enlace para poder saber quién es el que regresa de hecho hasta marca quién es la responsabilidad de cada quien ¿verdad? poder hacer regresar ese valor entonces yo ya tengo los valores de retorno para la función que me mandó a llamar ¿verdad? normalmente también necesito un puntero que es un puntero no a nivel de lenguaje sino un puntero que yo tengo que estar manejando para ver quién es el que me manda a llamar ¿verdad? y poder saber quién es el que actualmente está en ejecución ¿verdad? para poder hacer los push para poder hacer los pop ¿verdad? entonces sí necesito esto porque hay valores que van a estar retornando y no en orden llamémosle tal vez no lineal estaría mal dicho pero en una recursividad el que me manda a llamar sabe que es el que va a recibir el valor ¿verdad? entonces cada vez que yo hago una llamada es un push lo otro es un pop en cambio una llamada una secuencia llamada sí tengo que tener un control un poco más detallado del enlace de control para ver quién es el que me está llamando porque no necesariamente la misma función pueden ser funciones diferentes que tienen parámetros diferentes valores de retorno diferentes ahí es donde entonces viene la diferencia ¿ok? también podemos tener datos de longitud variable eso solo se los muestro nomás por cultura general recuerden que no vamos a manejar punteros con los con los tipos de datos que vamos a manejar dentro de cada por ejemplo dentro de cada función entonces o procedimiento entonces no no van a haber creaciones de arreglos con diferentes tamaños si los hubiera lo que tenemos que hacer es manejar punteros hacia esos arreglos ¿sí? juntame sí es cuestión de optimización lo que pasa es que acordate que Agus es como que muy libre si vos lo quieres manejar de esa manera sabes que los datos cuáles son los que usaste y de ahí si quieres caerle encima le caes encima entonces no hay necesidad de hacerle un set pero si lo que quieres hacer es tener un poco más de orden y saber cuál es el ámbito de cada uno sería mejor hacerlo como tu compañero dijo el día de ayer por ejemplo utilizar cada vez que salgas de un ámbito hacerle un set a todas las variables que creaste solo para poder tener ese control pero si Agus es bastante libre en ese aspecto como estamos en un nivel no tan de bajo nivel entonces se puede manejar de varias formas eso ¿verdad? No igual tienes que manejar una pila y lo que pasa es que en Assembler es un poco diferente porque tu pila vos manejas en la pila el conjunto de instrucciones o sea vos metes en la pila por ejemplo si tienes un valor de retorno a igual a 5 ese a igual a 5 es el que metes en la pila entonces cuando te manda a llamar si fue una función recursiva entonces simplemente le haces pop a eso y atrás tuvo que haber estado otra función por ejemplo de un a que devuelve 4 por ejemplo entonces ese a tuvo que haber estado almacenado en la pila antes entonces en la pila lo que estás almacenando son variables con toy y valores entonces eso es en Assembler pero acá como te digo lo que podemos estar saltando es en qué posición de la pila estoy manejando ¿verdad? entonces no hay necesidad de que le caiga encima el valor sino vos puedes seguir utilizando y como sabes que AUS no tiene límite bueno si tiene límite la memoria es el límite pero pero a nivel de Assembler si hay límites depende de los registros que tengas entonces AUS como es de alto nivel o de mediano nivel si lo queremos llamar así entonces tu pila no tiene límite entre comillas ¿verdad? entonces vos puedes seguir manejando aumentando aumentando pero lo ideal sería estar haciendo pushy pop pushy pop es decir avanzando y cada vez que llame de regreso o vaya de retorno a hacer el pop y volver a sacar eso ¿verdad? no sé si eso explica tu pregunta sí pero sí tenés razón de que podría volverse un poco subjetivo incluso cada quien podría proponer soluciones distintas y posiblemente varias van a funcionar lo que habría que ver es cuál es más eficiente que otra ¿verdad? entonces eso traten de buscarlo en su curso de estructuras de datos acuérdense del tema de complejidad el orden de complejidad es muy importante entonces mientras menos sea el orden de complejidad más eficiente va a ser por lo tanto su compilador pues va a ser mucho más eficiente cuando esté haciendo la parte del intérprete entonces va a interpretar más rápido por decirlo de esa manera en cambio si ustedes manejan de una manera no tan eficiente va a tardar mucho ¿verdad? en la ejecución va a generar muchas variables etcétera 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 todas esas esas cuestiones traten de analizarlas en su proyecto para hacerlo más eficiente posible ¿verdad? ok entonces continuando de ahí viene la administración del montículo pero la administración del montículo al final de cuentas es muy parecida a la parte del stack lo único si quieren regresamos a esta parte era lo que les había explicado desde un principio ¿verdad? manejamos el stack toda la parte llamémosle local y cada vez que vaya a ser por ejemplo un malloc que no lo vamos a utilizar en el proyecto como les vuelvo a repetir yo puedo estar solicitando espacio de memoria mucho más grande ¿verdad? y de forma dinámica cada vez que vaya terminando un ámbito aquí la función pues está todo dentro del main pero la idea es de que eso podría estar en diferentes funciones o procedimientos en diferentes partes del programa yo de todos puedo estar pidiendo dirección para una variable incluso puedo mandar a llamar de forma parámetros mandados por referencia no por valor entonces los punteros precisamente van a estar manejándose ahí y adentro de una función yo puedo pedir más espacio de memoria para manejar un dato más por ejemplo si fuera una lista simplemente enlazada entonces el hit empieza a crecer ¿verdad? en cuanto a lo que se esté pidiendo pero acuérdense que no vamos a manejar de una forma como tal el hit eso lo vamos a dejar ya para sus cursos de operativos para su curso en Arki creo que no no manejan en sí la diferencia entre stack y hit a menos que se metan en profundidad de la parte de assembler assembler sí lo maneja ¿verdad? por supuesto entonces pero me recuerdo los proyectos que dejan en Arki uno no estoy seguro si manejan los dos segmentos pero si ustedes ya llevaron Arki uno o sus compañeros ya llevaron algunos Arki uno les pueden comentar eso ¿verdad? en teoría se debería manejar assembler maneja los dos entonces también depende que arquitectura de assembler vayan a utilizar ¿verdad? si es x86 o si es algo como MIPS que está basado por ejemplo AUS es un poco más sencillo el manejo y de hecho es un conjunto reducido de instrucciones ¿verdad? entonces en cuanto a la administración del JIP ¿dónde iba? aquí perdón aquí solo alguien está preguntando algo solo déjenme ver si quieren ahorita platicamos de las cuestiones administrativas entonces de la parte de la administración del montículo JIP en realidad lo que nos interesa disculpen ahí que salió mal el título es la administración de memoria nos interesa cómo hacer la asignación y cómo hacer la desasignación cuando un programa solicita memoria para una variable le vamos a llamar la asignación es cuando hacemos el malloc y cuando hacemos una desasignación como con un free o con un delete o depende qué lenguaje de programación estemos utilizando pues el administrador devuelve el espacio designado para satisfacer otra solicitud de asignación ¿verdad? aquí lo que se tiene que manejar mucho era lo que hablábamos con su compañero la eficiencia la eficiencia en cuanto al espacio aunque yo sé que con Agus puedo manejar n variables y puedo sobrecargarlas todas y tener todas abiertas la idea es de no tener tantas si puedo reutilizar mucho mejor entonces el espacio es importante manejar su eficiencia de ahí manejamos la eficiencia con respecto del programa cada programa debe manejar de forma eficiente precisamente estar solicitando ese tipo de de variables o de espacio de memoria para que eso no se nos salga de control y además una baja sobrecarga en cuanto a que no tenemos que estar cada vez que hacemos un proceso por ejemplo de asignación de recurso pues es algo de procesamiento que va cargando directamente a su a la eficiencia general de su algoritmo de aplicación entonces mientras menos sucede eso pues más eficiente va a ser entonces hay que hacer como un balance ¿verdad? lo menos necesario pero que también siga funcionando vale la redundancia la funcionalidad del programa ¿verdad? hay una cierta jerarquía y eso sí me interesaba mostrárselos por ejemplo la mayoría de procesadores tienen registros por ejemplo en arquitecturas normales son 32 palabras las que existen o 32 registros por ejemplo la Sember de MIPS maneja 32 registros pueden pueden haber arquitecturas con más o menos registros ¿verdad? depende que tan grande es la parte también de la arquitectura y que Sember es lo que se está manejando entonces lo importante aquí es el tamaño entonces imagínense que fuera como un arreglo de 32 posiciones esos son los registros del procesador pero están a la par del procesador por decirlo de esa manera físicamente el procesador tiene acceso a ellos directo es como si fuera su propia variable ¿verdad? un arreglo de 32 posiciones entonces el tiempo de acceso por decirlo aquí aquí el libro hace esta comparación tiene un nanosegundo por cada acceso ¿sí? pero 32 registros es poco imagínense si usted está manejando una lista simplemente enlazada de mil valores ¿dónde va a meterse eso? ¿verdad? si solo estoy manejando 32 registros el procesador solo puede tocar 32 registros ¿cuándo manejo yo mil? no se puede entonces necesito otros niveles de memoria en el cual voy a ir almacenando precisamente esos datos adicionales por ejemplo de ahí viene la memoria caché cuando estamos hablando de forma general hablamos de un solo nivel de memoria caché sin embargo aquí en el libro habla de dos niveles un primer nivel que normalmente va de 16 a 64 K si se dan cuenta la diferencia que hay ¿verdad? aquí solo son 32 palabras por ejemplo si fuera un número entero si lo estamos definiendo con 4 bytes ¿verdad? entonces sería 4 bytes por 32 el primer nivel de caché empieza a crecer un poco porque aquí estamos hablando de kilobytes ¿verdad? entonces son de 16 a 64 kilobytes van a estar en el primer nivel de caché vean el tiempo de acceso hay una diferencia entonces de un nanosegundo pasa a leer de 5 incluso hasta 10 nanosegundos se tarda ¿verdad? también hay un segundo nivel por ejemplo desde 128 K ya hablando hasta 4 megas que ya estamos hablando de millones ¿verdad? entonces 4 megas ya estamos en un segundo nivel de caché ya nos estamos tardando de 40 a 60 nanosegundos vean desde un nanosegundo y ahora me tardo hasta 60 nanosegundos para acceder a la misma variable o al mismo tipo de valor un entero por ejemplo entonces vean la diferencia que existe ahí por ejemplo de ahí paso a la memoria física que podría ser por ejemplo la memoria RAM que puede variar ¿verdad? desde 256 megas a 2 gigas incluso puede haber más aquí 8 gigas 16 dependiendo cómo estén manejando la computadora acuérdense que el libro tiene ya un año que fue creado y eso pudo haber cambiado pero ya estamos hablando de 100 hasta 150 nanosegundos entonces ya ya vean la diferencia en cuanto a a la velocidad que el procesador va a tardarse para poder acceder a este nivel de memoria de ahí hablamos de memoria virtual o compartida ¿verdad? el famoso swap de algunos sistemas operativos eso ya estará almacenado en disco ¿verdad? puede ser mayor de 2 gigas incluso ahora pues debería ser mayor de 6 gigas si ya tengo 16 de RAM ¿verdad? entonces aquí hablamos de 3 a 15 milesegundos ya no son nanosegundos entonces aquí hay una diferencia de nivel en cuanto a para nosotros sería yo puedo por ejemplo hablar con ustedes si ustedes están recibiendo la información ¿verdad? de forma directa aunque estemos conectados por internet pero por ejemplo lo que estoy hablando aquí es de que en vez de ser días perdón o ser segundos perdón ahora son años milesegundos es como ese cambio que hay entre nanosegundos y milesegundos lo que pasa para nosotros dominamos las dos cosas pequeñas nanosegundos milisegundos son cosas pequeñas de segundo pero ya analizándolo bien son cambios así como que yo estoy dando clase ahorita o que se esperen un año para que yo dé la misma clase más o menos en lo mismo entonces el procesador por decir así cuando se tarda toda la parte de la administración en jalar esa información y devolverse al procesador va a tardar años en regresar entonces el procesador no se puede quedar así necesita estar haciendo otra cosa entonces mejor deja pendiente de eso deja que espere hasta que el administrador de la memoria traiga la información ya puede hacer otras cosas y ahí es donde ustedes en su curso de sistemas operativos se van a dar cuenta de cómo manejan este administrador ¿verdad? el administrador de procesos que es bastante importante pero eso ya es cuestión para sistemas operativos ahorita solo les dan una introducción de eso entonces podemos tener tamaño podemos tener tiempo de acceso incluso son inversamente proporcionales mientras mayor tamaño mayor tiempo de acceso ¿verdad? o mientras más pequeño sea más rápido pues va a ser el acceso y eso es lógico porque si el procesador tiene 32 registros pues tiene 32 registros para acceder directamente ¿verdad? si yo empiezo a crecer ese registro para hablar de miles de millones de posiciones no es lo mismo tener un arreglo de 32 posiciones a uno de 2 mil millones de posiciones por ejemplo entonces claro que me voy a tardar más y peor si es un acceso secuencial y ahí ustedes también en su curso de sistemas operativos van a ver la administración de memoria la parte de pagineo hay muchos temas ahí que cortar que lo van a ver poco a poco ¿ok? entonces solo les quería introducir esto y eso tiene que ver mucho con la parte del hit ¿verdad? entonces sin embargo no lo vamos a manejar de forma directa entonces de hecho en el libro también no menciona mayor detalle la parte del hit entonces eso sería todo eso sería todo por la parte de ejecución y de hecho hay un ejercicio ahí que sería el 7.2.3 del libro texto para que vaya practicando y que les vaya a servir para hacer su proyecto ¿verdad? es el Fibonacci de hecho si se dan cuenta está escrito en C entonces para que vayan viendo cómo lo tienen que solucionar para que ya dé la parte de agosto ¿verdad? entonces ahí nos quedamos con este tema